Hola amigos, les habla Julio Palacios, el señor de la cumbia y quiero dar un saludo muy especial a toda la gente de La Cisterna e invitarlos para este día 16 y 17 de septiembre a celebrar las fiestas patrias al lado de la Municipalidad de La Cisterna así que estaremos allá con todo el sabor, yo estaré el día 17 de septiembre encecando todo el baile para ustedes Julio Palacios es el señor de la cumbia, los invita, ilustre Municipalidad de La Cisterna y el señor alcalde Santiago Roboyó